Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un teléfono marca SkyDevice el modelo es el Sky 4.5 LM para hacerlo colocamos la batería presionamos el botón de subir volumen sin soltar enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar en cuanto encienda soltamos los botones con el botón de subir volumen nos desplazamos entre las diferentes opciones en este caso vamos a seleccionar la que se llama recovery que es la primera y para entrar a dicha opción vamos a oprimir el botón de bajar volumen enseguida se nos va a aparecer un robot para que nos aparezca el menú el cual vamos a ocupar vamos a presionar sin soltar el botón de encendido y rápidamente vamos a presionar el botón de subir volumen soltamos los botones nos aparece este menú con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos hasta la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato cuando termine nos va a posicionar nuevamente en el menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido listo gente ya hemos terminado de formatear el teléfono aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima